Súper Perdón si te llamo, ese no fue el trato Yo tenía otros planes para mí Perdón si no encuentro mi estabilidad emocional Me arrepiento si te dije que ya no te iba a buscar Perdón si te busco y lloro en tu cara Perdón si una vida he echado a perder Nos dimos un tiempo y sigo aquí esperando Dijiste mi vida te prometo que vamos a volver Si no te abrazo en 24 horas soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me beses lento Si no te abrazo en 24 horas mi mundo termina Si te retratas te olvido que sí, tú me alargas la vida Si te demoras a decir que sí, vas a volver junto a mí Y seré vital para mi corazón y no vuelva a latir Para saltar y juguí Perdón por las rosas que no recibiste Perdón si no te abrazo en 24 horas si no te abrazo en 24 horas Si no te abrazo en 24 horas soy un hombre muerto Me urge que me digas que me amas y me beses lento Si no te abrazo en 24 horas mi mundo termina Y te retratas te olvido que sí, tú me alargas la vida Si me prometes a decir que sí, vas a volver junto a mí Y será vital para mi corazón y volver a latir Oh, 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 oh